Hola, en este ejercicio nos piden que completemos una secuencia de reacciones en la que el 1-metil-5-5-dimetoxi-1-3-pentadieno, ciclopentadieno, reacciona con el anídrido maleico. Tenemos un dieno y un dienófilo, por tanto aquí aparece la reacción de Dilsalder, generándose un compuesto A, el cual se hidrogena con hidrógeno sobre carbono para dar B. El producto de Dilsalder tiene un doble enlace, y ese doble enlace se hidrogenará para generar el producto B. A continuación se hidroliza con clorhídrico concentrado para dar C. Si nos fijamos en el dieno, en posición 5 tiene dos metóxidos, eso es un acetal, que hidrolizará para formar una acetona. Además, el anídrido es una especie muy reactiva y también se hidrolizará para dar dos ácidos carboxílicos. La reacción de C con el ácido metacloroperoxib enzoico genera D. Aquí tenemos una reacción de Bayer-Billiger, en la que la acetona formada después de la hidrólisis del acetal se va a convertir en un éster, por oxidación con el perácido. Y, por último, ese compuesto D se trata con sosa acuosa bajo calefacción para formar un compuesto E. Ahí vamos a tener la hidrólisis del éster que nos va a generar un carboxilato y un alcohol. El carboxilato se protonará en la etapa de neutralización dándonos un ácido carboxílico. Vamos a ir dibujando los pasos de las diferentes reacciones que nos propone el ejercicio. Primero voy a dibujar el dieno, es un ciclopentadieno que tiene en posición 1 un doble enlace, en posición 3 otro, en posición 1 tiene un metilo y después en posición 5 lleva dos metóxidos, un acetal. Y este dieno va a reaccionar con el anídrido maleico y va a tener lugar una del salder entre el dieno y el dienófilo. La reacción ocurre como siempre, se produce el ataque desde el dieno, que es en este caso la molécula más rica, al dienófilo. Perdón, se me fue ahí la flecha, se fue la flecha a donde no debe. Debemos atacar a este carbono del dienófilo y este doble enlace del dienófilo ataca a esta posición del dieno, cediéndose este enlace para formar ahí un doble que posteriormente se hidrogenará. Es decir, debemos unir este carbono y este del dienocíclico a este carbono y este del dienófilo. Y esto nos va a conducir a un biciclo. Bueno, puedo intentar, aunque quizá no lo consiga, dibujar un estado de transición en el que el dieno pintado lo intento dibujar en un plano perpendicular a la pantalla, pero creo que no lo voy a conseguir. Y por aquí se acercaría el dienófilo. Hacemos una aproximación, una aproximación endo de dieno y dienófilo. Y en esta aproximación, este carbono y este se enlazarán con este y este. Se formarán esos enlaces carbono-carbono entre ese carbono S y S y estos dos también. ¡Oh, terrible! No me queda nada bien. Bueno, aquí se forma un enlace doble y estos dobles que tienen la molécula rompen. Cuando se produce la aproximación del dieno y dienófilo en diferentes planos, lo que entra endo, es decir, lo que entra hacia el interior del dieno, va a rotar hacia abajo. Y por lo tanto va a quedar alejado del puente endo. Esto ha sido una chapuza terrible. Voy a dibujar el producto que resulta. Pinto en forma de puente este carbono, este carbono del dieno, con los metóxidos. Aquí un CH3 y aquí un segundo CH3. Un enlace formado aquí en rojo. Se forma aquí un doble enlace. Enlaces formados aquí y aquí. Y aquí va el dieno, que como comentaba antes, se produce el giro de los grupos que entran endo hacia abajo. De manera que nos van a quedar las cadenas del anídrido colocadas endo y los hidrógenos que van aquí hacia el exterior, exo, quedan hacia el puente. El estado de transición, bueno, no es un estado de transición lo que he dibujado aquí, ni siquiera, porque tenemos que borrar este enlace. No tiene arreglo, mejor no me paro con él, pero este enlace es un enlace que se va a romper. Y estos también son enlaces que se van a romper. Y se van a formar otros enlaces que voy a dibujar aquí. Línea de puntos para indicar enlace roto. Línea de puntos para indicar enlace roto. Línea de puntos para indicar enlace roto. Es una reacción concertada en la que se van rompiendo y formando enlaces simultáneamente. Doble enlace formado, aquí, y después enlaces formados entre este carbono del dieno y este del dienófilo. Y entre este del dieno y este del dienófilo, que no se aprecia, no se puede ver. Bien, pues aquí tenemos el producto de la reacción de Dilsalder. Y a continuación ese producto sufre una hidrogenación. Vamos a continuar con los pasos. Ahora vamos a hacer una hidrogenación con hidrógeno catalizado por paladio sobre carbono. Y esto nos va a hidrogenar el doble enlace. Dejándonos la molécula igual que la tenemos, pero sin el doble enlace. Aquí las cadenas del anídrido. Aquí arriba en el puente sigue el acetal. Y el doble enlace desaparece. Bien, ahora, una vez que tenemos hidrogenado el compuesto, tenemos la molécula B y se hidroliza con un ácido clorhídrico para formar C. Esta molécula es el compuesto B y a continuación se va a hidrolizar con clorhídrico acuoso. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues tenemos aquí un acetal. Y esto es un anídrido. Anídrido. Todo este grupo es un anídrido. El acetal se va a romper en una etapa de agua ácida. No resiste los medios ácidos. Y rompe por aquí y por aquí, generando dos moléculas de etanol. Y en esta posición un acetona. Y el anídrido también se va a hidrolizar. Va a romper para dar dos ácidos carboxílicos. Por tanto, vamos a obtener un producto en el que en el puente nos va a quedar una acetona. Se van a liberar dos moléculas de metanol. Y el anídrido cíclico se romperá formando dos ácidos carboxílicos. Hidrolisis del anídrido para formar ácidos. Perdí, desde hace tiempo, perdí un metilo que sí había dibujado en la molécula inicial. Pero después ya no lo... Aquí también lo puse, pero aquí lo perdí. Un metilo que vamos a dibujar ahí porque ahora en esta reacción que sigue va a ser importante. Bien, ya tenemos después de la hidrólisis, hemos obtenido el producto C. Y este producto C reacciona a continuación con el ácido metacloroperoxibenzoico para formar D. Y a continuación se hidroliza el producto D con sosa acuosa seguido de neutralización. Por tanto, esta molécula C, esta acetona, la vamos a hacer reaccionar con el ácido metacloroperoxibenzoico, con el MCPBA. Lo que va a dar lugar a la reacción de Bayer-Billiger. Bayer-Billiger aporta un oxígeno, el oxígeno del perácido, entre el carbono carbonilo y el carbono alfa del lado más sustituido. El ácido más sustituido de la acetona es este. Por tanto, aquí entra un oxígeno formando un éster. La acetona se va a convertir en un éster. Voy a señalar en rojo ese oxígeno que aportamos. Aquí va a seguir el carbonilo de la acetona. Y los ácidos carboxílicos. Debemos conservar la estereoquímica de los grupos. Hicimos la aproximación endo en la Dilsalder. Por tanto, los ácidos quedan orientados hacia abajo. Y ahora hidrolizamos con sosa acuosa bajo calefacción, rompiendo ese enlace oxígeno-carbonilo del éster, de la lactona, para formar un ácido y un alcohol. Bueno, el ácido nos va a quedar desprotonado. El biciclo se abre, obteniéndose un ciclo hexano en forma de bote. Y por fin... ¡Ah! Un fallo. Un fallo aquí. Estos ácidos también pierden su protón debido a la hidrólisis ácida y nos van a quedar en forma de carboxilatos. Y por fin, en la última etapa, se neutraliza al medio con agua ácida, lo que nos va a conducir... Etapa de protón es agua, lo que nos va a conducir a la protonación de esos ácidos. Si, por ejemplo, consideramos que este carbono y este son el de arriba y el de abajo, aquí tenemos con cuña un ácido después de la etapa de protonación, aquí con línea trazos otro ácido, otro con línea trazos, o sea, hacia el fondo de la pantalla, y aquí vamos a tener hacia nosotros un hidróxilo y hacia el fondo el metilo. Esta va a ser la molécula final resultante de esa secuencia de reacciones con la estereoquímica de los diferentes centros quirales. Por tanto, en este problema tenemos varias reacciones importantes. La primera, fundamental en orgánica, Dils-Alder, es la reacción que nos genera ciclos de seis. Después, además, tenemos una hidrogenación catalítica y otra reacción muy importante, que es la reacción de Bayer-Billiger, que genera ésteres a partir de cetonas. Y, bueno, por último, aparece una reacción de hidrólisis básica, hidrólisis de ésteres. Una hidrólisis de ésteres, que nos va a transformar la lactona en un ácido y un alcohol, aparte de algo que se me olvida anterior, que es la hidrólisis de un acetal, hidrólisis de acetal, más hidrólisis de anídrido. El acetal, que forma una acetona, cuando se hidroliza, y el anídrido, que nos forma dos ácidos por hidrólisis. Y estas son, fundamentalmente, las reacciones que han aparecido en este ejercicio de síntesis orgánica. Reacción de Dilsalder, con un estado de transición nefasto. Aproximación endo, cadenas del anídrido al interior, rotan hacia abajo y quedan endo en el biciclo formado. Hidrogenación catalítica con hidrógeno sobre carbono. Ruptura del acetal para formar la acetona y del anídrido para formar el diácido. Bayer-Billiger, para convertir la acetona en el éster cíclico, es decir, en la lactona, entrando el oxígeno del lado en el que tenemos el carbono alfa más sustituido y posterior hidrólisis de la lactona, hidrólisis básica para generar carboxilato y alcohol con el detalle de desprotonar los ácidos que se habían generado antes en la hidrólisis del anídrido. Y esto nos va a dejar la molécula con sus centros quirales perfectamente establecidos. Es una reacción estereoespecífica o una secuencia de reacciones estereoespecíficas.